Mis besos lloverán sobre tu boca oceánica, primero uno a uno como una hilera de gruesas gotas, anchas gotas dulces cuando empieza la lluvia, que revientan como claveles de sombra, luego de pronto todos juntos, hundiéndose en tu gruta marina, chorro de besos sordos entrando hasta tu fondo, perdiéndose como un chorro en el mar, en tu boca oceánica de oleaje caliente. Besos chafados, blandos, anchos como el peso de la plastilina, besos oscuros como túneles de donde no se sale vivo, deslumbrantes como el estallido de la fe, sentidos como algo que te arrancan, comunicantes como los vasos comunicantes, besos penetrantes como la noche glacial en que todos nos abandonaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!